Hola, ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna. La siguiente diferencia entre el empleado billonario y el juego Cashflow se encuentra en que este juego no viene equipado con dados ni con las ratitas que se ponen en el tablero de mesa, ya que este juego ni siquiera tiene tablero de mesa. Para saber el mes en el que estamos, se utiliza la chequera personal. Ahí registras el mes. Y entonces tú vas a saber en qué mes estás, por ejemplo, en febrero. Y si la persona que sigue está en enero, quiere decir que es su turno. Entonces el control de los turnos se controla con los meses en la chequera personal. Eso es todo en este video.